Mauro Icardi, el ex Paris Saint Germain, ha protagonizado el blooper del año en el fútbol con su intento fallido al intentar esmular el mítico penal de Messi Suárez con el FC Barcelona. El Galatasaray que iba empatando a ceros tenía un penal al minuto 36, Karen Aturkoglu era el encargado de ejecutar el penal, pero el número 7 del Galatasaray tenía un plan trazado con su delantero. Icardi recogía el balón y se lo entregaba en las manos a su compañero, un choque de manos y de hombros para confirmar el plan que seguramente habían practicado y pensaban que iba a salir bien. Increíblemente Icardi protagonizó el fail del año, mandando el balón fuera de la portería cuando prácticamente el portero estaba jugado al otro lado. Ni Icardi ni sus compañeros y mucho menos su entrenador podían creer el blooper que acababa de protagonizar, quisieron imitar el mítico penal de Messi Suárez y terminó siendo el tremendo blooper del año. Pero Icardi no se quedó con las ganas y pudo reivindicarse, minutos después marcó el único tanto con el que ganó su equipo. Ya hablando de penales, el Barça reclama esta polémica jugada con la Minyamal. En un principio el árbitro había dictaminado penal a favor del Barça, pero el VAR intervino, el árbitro fue a ver a la pantalla y anuló la pena máxima a favor del Barça. Finalmente el equipo de Xavi logró empatar a 2 en una nueva jornada de la liga, dejando escapar la posibilidad de alejarse en el liderato. Nos vamos hasta Inglaterra donde el Manchester United venció 3 por 0 al Crystal Palace, avanzando así en la siguiente ronda de la Copa de la Liga Inglesa. Carnacho, Casemiro y Marcial marcaron los goles para el equipo de Ten Hag y empieza a recuperar su nivel poco a poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!